El puerto de Golfito es uno de los lugares a visitar por parte de varios cruceros en este 2023. Uno es el Ciclout Spirit, considerado el segundo velero más grande del mundo, con un ambiente elegante y acogedor. Es considerado de gran confort para los pasajeros y una amplia gama de bienestar y spa. Zona de gimnasio con vista al mar y espacios abiertos en la cubierta. Fue construido en el 2020 con dimensiones de 125 metros de largo y 17 metros de ancho. La capacidad máxima del buque es de 135 pasajeros y 85 tripulantes. Estará en el país durante los meses de enero y febrero visitando destinos como Golfito y otros puntos del Pacífico. También llegará a este cantón de la zona sur el Star Clipper, un crucero que retoma sus arribos en Costa Rica. Ofrece todas las comodidades a bordo, recreando la sensación de los veleros que surcaban los mares en el siglo XIX. Fue construido en el año 1992 y remodelado en el 2012, de bandera de malta, dimensiones de 111 metros de largo y 15 metros de ancho. Dispone de una capacidad para 170 pasajeros y 72 tripulantes. Este crucero ingresó al país el pasado mes de diciembre y permanecerá hasta marzo de 2023 recorriendo la costa pacífica del país. En la lista también se encuentra el Embrima. Considerado uno de los cruceros más lujosos, con más de 227 metros de largo y 24 metros de ancho. Fue construido en el año 2022. Actualmente se encuentra realizando su viaje inaugural y tiene capacidad para 298 pasajeros y 246 tripulantes. Dispone de una variedad de actividades a bordo como spa, gimnasio de última generación, piscinas, casino, bares y salones para disfrutar música en vivo. La gastronomía es especializada con menús innovadores, además de un restaurante con tres estrellas. Cada suite cuenta con un asistente personal para garantizar todas las comodidades. Ha incluido a Costa Rica dentro de su interenario durante enero y febrero, visitando Golfito. Y finalmente, Levejot, un crucero que se caracteriza por el refinamiento, intimidad, confort y lujoso servicio. Construido en el año 2020. Bandera francesa y con dimensiones de 131 metros de largo y 80 metros de ancho. Realizará embarque y desembarque de pasajeros en varias oportunidades en agua del Pacífico Costaricense, entre ellas Golfito. Permaneciendo con sus itinerarios dentro del país hasta el mes de marzo de este 2023. Dentro de los destinos a visitar está este puerto de la zona sur con alrededor de 165 pasajeros y 114 tripulantes. Para esta temporada de cruceros abarca desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023.